Estamos en la estación Cataratas, destino a la garganta del diablo. La naturaleza nos grita. Estoy llenando las botellas y nos hace falta agua para seguir nuestro camino. ¡Pueden hacer viaje! ¡Ven! ¡Nos hacemos la Cataratas! Atrás mío pueden ver las dos hermanas. Estamos camino a la garganta del diablo. En un lugar como este queda bien claro lo pequeños que somos ante la naturaleza.